van a ser presidentes. Pero que les quede claro a los presidentes que no vamos a votar leyes que no beneficien a la provincia de Correña. Así nos manejamos, así lo venimos diciendo en campaña. Desde Pedro Brayal Pocá, que está en nuestra lista y que no es radical, hasta aquellos que son radicales. Porque muy mucho le ningunearon al pueblo colombiano. Muy mucho lo dejaron de lado durante todos estos años. Y el que nos hayan dejado de lado tuvo su lado positivo. Yo siempre busco el vaso medio lleno, no solamente veo el medio vacío. Y tuvo su lado positivo para los colombianos. En primer lugar, recordando a Mitre, dijo una vez en un escrito en su diario, en el diario de la Nación, dijo que el correntino sabía gobernarse solo. Y así, a partir de esta cuestión de dejarnos de lado, nosotros aprendimos a administrarlo solo. Ustedes saben bien, porque lo hemos sufrido también, que la provincia de Corrientes fue muchas veces intervenida. Es la provincia más intervenida en la historia de la República Argentina. De todas las intervenciones federales, la mayoría fue por crisis fiscales. Fue porque no había para pagar los sueldos. Y hoy aprendimos, a partir de esa actitud del gobierno nacional, a manejarnos solos. Y para nosotros hoy eso es muy importante. Por ahí le escucho decir a algún candidato de la oposición, del Frente para la Victoria. Y decir, sí, pero paga los sueldos solamente, como si fuera poco. Yo quiero verlo a los chaqueños cuando le saquen la plata que le dan todos los meses para cubrir su déficit, ¿qué le va a pasar? Como si fuera poco pagar los sueldos todos los meses para un correntino. No conoce lo que sufrió el correntino cuando no se pagaba los sueldos todos los meses y cuando teníamos ese cartón. No saben. Porque nunca trabajaron. Entonces, para nosotros es importante. Para el empleado público, sí, para el empleado público es muy importante. Pero también es importante para el comerciante. que sabe que a fin de mes el que le debe en la libreta o el que le debe en alguna cuenta va a venir a pagarle. Yo soy Ignacio Sela, estoy también en la Alianza ECO-Cambiegos. Soy candidato al legislador del Parlamento del Sur, al legislador del Mercosur. Tema del que vamos a hablar después porque es bastante complejo. Pero primero quiero mencionarles algunas cuestiones que tienen que ver básicamente con la política. Algunas de ellas ya se han dicho acá. En primer lugar, decirles que tenemos el 9, una elección que, para que se comprenda bien, es una elección interna. Nosotros competimos, desde el radicalismo, competimos con otras dos fuerzas políticas. Por un lado, el ARI, liderado por Lelita Carrió, que va a ser, que es candidata a presidenta. Por el otro lado, el PRO, liderado por Mauricio Macri, que es también candidata a presidente. Y por el otro lado, nosotros, el radicalismo, liderado por Ernesto Sanz. Es una elección interna, pero ahí es la primera vez que se cuentan los porotos en el proceso electoral que se está iniciando a nivel nacional. Esa elección interna es muy importante para nosotros, para los radicales, sobre todo, y para encuentros por corrientes en la provincia de Corrientes. Y es muy importante, porque nosotros competimos por el voto de los correntinos para ser candidatos. Y eso, luego, a nosotros nos da una responsabilidad que tenemos que asumir frente al millón de correntinos. La otra fuerza política que también participa de este proceso electoral interno, teóricamente, para ellos, tiene una sola boleta. Y esa boleta se conformó desde Buenos Aires. Entonces, nosotros le vamos a deber respuestas o tener que dar respuestas a los correntinos. Ellos se la van a tener que dar la respuesta a la Presidenta de la Nación y a Máximo Kirchner. Y cuando digo a la Presidenta de la Nación y a Máximo Kirchner, le digo a la Presidenta de la Nación y a la Cámpora. A mi candidato, yo tengo 30 años metido en la política correntina. Más también porque ya me estaba molestando en el colegio. Que no lo conozco. Un señor, Aragón, candidato a diputado nacional, no lo conozco. Le conozco a todos, ¿eh? Porque tengo recorrido, así como esta campaña, muy muchas campañas en todo el territorio de la provincia. Conozco cada uno de los rincones de Aragón. Pero al señor Aragón, no lo conozco. ¿Quién lo eligió? Máximo Kirchner, la Cámpora. Entonces, cuando voten, sepan bien que están votando a alguien que le va a deber favores a Máximo Kirchner. A Cristina. No a los correntinos. No a los correntinos. Nosotros tenemos la responsabilidad de responder a los correntinos. Porque los correntinos son los que nos van a votar. En el caso de ellos, ¿quién le votó? Cristina y Máximo Kirchner. Este es un dato político central. Porque tiene que ver con el comportamiento posterior de ellos. El comportamiento posterior, como ha sido de todos, absolutamente todos, los legisladores nacionales del Frente para la Victoria, es de responder y suscribir en la escribanía, que es el Congreso hoy, las, los proyectos de leyes que vienen del Poder Ejecutivo Nacional. Así sea como esperamos, el próximo presidente surja de la Alianza Cambiemos y recibirán todo nuestro apoyo. Pero nuestra lealtad primera y nuestro compromiso primario va a ser con el millón de correntinos. Para que podamos soñar con un futuro mejor, para que nuestros jóvenes, además de recibir una beca para poder estudiar, puedan tener un empleo genuino. Eso es lo que vamos a ir a pelear al Congreso de la Nación. Esos son los valores que encarna Encuentro por Corrientes y cada uno de los que integramos esa alianza vamos a luchar por eso. No vamos a ser levantamanos de nadie. Porque como decía Pico, hay otros que son designados a dedo por la Nación y van allí y votan en contra de Corrientes. Eso es lo que se dirime en estas y en las próximas elecciones de octubre. Luchar por la dignidad de los correntinos, por los recursos que nos merecemos, que nos deben, por la reparación histórica de la que nosotros sí podemos hablar porque la peleamos todos los días. Muchísimas gracias. Los que nos meten, que es la propaganda, se ganan con la infantería. Nosotros somos la infantería, los militantes. Los que estamos todo el día en la calle, hablando con la gente. Les aseguro que si hacemos eso, hasta el 9, nos tomamos no más de una semana de descanso. Y desde el 16 estamos nuevamente en la calle, cambiamos el gobierno nacional, cambiamos Corrientes con una gran cantidad de legisladores nacionales y seguramente lograremos que también insertar a un hombre que responda a los correntinos en el Parlamento del Sur. Le dije que iba a decir al final qué significaba esto de lo... Tenemos muy mala prensa, quiero aclararle la cuestión. Empezando por la nata, no es fácil enfrentarse a la nata. A mí me tocó, quiero aclararle, al día siguiente, el lunes, hablar en mi ciudad sobre mi candidatura. Se presentaban los candidatos y ahí estaba yo hablando sobre estas cuestiones en mi ciudad. En primer lugar, decirle que el Parlasur es el Parlamento del Mercosur. El Parlamento del Mercosur, el Parlamento del Mercado Común del Sur. ¿Qué es el Mercado Común del Sur? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!